Si os metéis las actividades, tenéis el circuito hecho, ¿vale? Pero yo lo voy a explicar porque soy muy buena gente. ¿Ok? Entonces me voy a meter, voy a empezar de nuevo. Es un led que parpadea. Yo le he creado la narrativa siguiente, ¿vale? La narrativa es la siguiente. Tú llegas al planeta nuevo, que ayer leí que han encontrado agua en Marte, parece que está muy para abajo. Hay un montón de porgo encima, pero si es agua en Marte, igual vuestros nietos llegan. ¿Vale? Entonces, diseño, crear, circuito. Entonces, tú llegas al planeta y lo típico, aterrizas la nave, sales a explorar, ¿vale? Y exploramos. Bueno, hay un desierto, hay un sitio llano con hierba, no sé qué. Llegan, venga, ¿se puede respirar? Sí, se puede respirar. Pues venga, vamos a investigar. Entonces se meten en un bosque que le di, mueren. Los dos que van, mueren, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Pues, como la gente es muy inteligente, no es, me dicen, vamos a poner luces rojas en el perímetro para que no entre nadie, ¿vale? Luces rojas. Un arduino, explico lo que es el arduino. El arduino es una placa con un chip que te permite hacer un montón de cosas. Hay una teoría que dice que los seres humanos son un experimento extraterrestre de crear un dispositivo, un robot genético y sortarlo a ver cómo reaccionaba, ¿vale? Vamos a sortar esto, lo de la evolución de los monos para arriba es mentira, ¿vale? Es una teoría, estoy diciendo. Hay otras teorías que van más para atrás, que la vida... Bueno, no sé si he visto alien covenan, ¿eh? Que llegan unos extraterrestres, sueltan ADN aquí, para que vaya la cosa más rapidita y ya evolucione la vida. Que no había vida, la vida la traen unos extraterrestres y la van repartiendo por el mundo, ¿vale? Por el mundo, por el universo. Entonces, la teoría es que estamos sortados aquí, somos un dispositivo multipropósito, que es verdad, nosotros podemos hacer lo que queramos, depende de lo que aprendamos. Pues esto es más o menos lo mismo, tú puedes hacer lo que quieras. Oye, vamos a encender una luz roja, o verde o amarilla, pero tú puedes con esto controlar, no sé, decirme que un ascenso también. No vamos a llegar tan lejos, pero se puede. O a lo mejor llegamos, no sé. Cada uno lo que quiera. Un satélite lo puedes controlar con esto. Esto no lo he calculado, pero esto tiene más potencia de procesamiento casi seguro, que era la nave que fue a la Luna, que el Apolo... O sea, que se pone a hacer un montón de cosas con esto. A lo mejor el Apolo tenía más memoria y eso. Bueno, esto tiene un montón de pines. Esto tiene tierra, que tiene que tener. Estos circuitos terminan en tierra. Esto tiene 3,3 voltios y 5 voltios, corriente. Hay dispositivos que son de 3,3 y otros que son de 5. ¿Tú lo miras alguna vez, profe? Yo no lo miro nunca. Lo pongo en 3,3, vaya a hacer que explote y si va con 3,3 bien y si no, lo pongo a 5. Luego tiene entrada y salida analógica y digitales. Las digitales pueden valer 0,1, te sirven para encender una luz o para detectar si está con botón. Hay dispositivos de entrada y de salida. Entrada es, por ejemplo, un botón. Tú metes información, dices, el botón está pulsado. Y el programa dice, pues si el botón está pulsado, yo que sé, enciende el aire acondicionado. Pues enciende. Y hay señales y puede ser de salida. Si es de salida, pues manda información. Oye, enciéndeme el LED, apágamelo. Enciéndemelo, apágamelo. Estos son los digitales. ¿Vale? Aquí hay otro tierra, pues si no te pilla bien el de abajo, lo pones el de arriba. Y aquí tiene los analógicos. Los analógicos sirven para conectar dispositivos analógicos. Por ejemplo, la temperatura no es hace calor o hace frío. Aunque yo tengo un amigo que tiene solo dos modos. Hace calor o hace frío. Si hace frío, va en pelota. O sea, lleva una camiseta y ya está. Le lleva una camiseta. Si él dice que hace calor y si hace frío, se pone toda la ropa que tiene. ¿Habéis visto el capítulo de Friends que Joey se pone toda la ropa que tiene? Sí. Si alguien la ha visto, ¿no? Pues velo, velo. Entonces, esto te da una serie de valores. El otro día estuve con los niños poniendo un sensor de temperatura y eso te da un valor a lo mejor de 0 a 1024. Y luego eso tú lo tienes que traducir. Pero bueno, eso ya lo traduciremos. ¿Traduciremos? Sí, traduciremos. ¿Os enseño la protoboard? Sí, es importante. Porque luego... Es que yo os puedo hacer esto sin protoboard y no... No, yo os tengo que enseñar la protoboard. ¿Para qué sirve la protoboard? Antiguamente, esto no se podía hacer... Esto para la junta también, ahora. Uy. Esto no se podía hacer normalmente porque tenías que soldar. Tenías unas placas y tenías que soldar los dispositivos y luego probar. Aquí no, aquí enchufas las cosas, las quitas todas las veces que te dé la gana. Solo hay que tener dos enchufes que vais a tener que tener siempre. El próximo día, cuando os pongáis, lo haréis. El próximo día os podéis cambiar de sitio porque hay gente que sabe hacerlo y puede ayudar a los que no. ¿Vale? ¿Alguien se acuerda? Sí. Pues podéis... Bueno, si uno no se acuerda, pues te queda. Pero si alguien se puede cambiar y decir, oye, tú no sabes, pues ya está. Ground. Ground, tierra. Yo lo pongo aquí al menos. Vamos a ver. No vale reírse. Tierra normalmente tiene el color negro. ¿Vale? Le puedo poner con lo que quieras. El otro día tuve un problema con un alumno porque él tenía el cable de todos los colores menos negros. Y él decía, no, es que tú me has dicho que tierra tiene que ser cable negro. Digo, sí, pero en la realidad el color del cable da igual. No define que el cable... No, no, tiene que ser negro yo. Que en el cable negro, chiquillo, que funciona. Pues nada. Vamos a ver. Cuando yo conecto tierra aquí, todos estos puntos están a tierra. ¿Vale? Todos estos. Y luego yo conecto el 3,3. Yo, todo el mundo, una persona normal conecta el 3,3 aquí al más. Y todos estos puntos tienen 3,3. Entonces no tengo... No puedo conectar una cosa nomás. Puedo conectar todas las que quieras. Todas las que me den. El cable este yo suelo poner rojo. Pero el color da igual. El color da igual, ¿vale? Que el otro día es que lo pasé mal. De verdad. Entonces voy a poner un LED. Quien haya hecho esto, que yo sé que hay gente que ha hecho esto ya, le voy a dar la semana que viene para que haga lo que quiera. Yo voy a preparar un montón de tutoriales y le voy a decir, mira, tú el que tú... Que hay un montón de sensores y el que tú te des. Hay dos cosas básicas, que es sensor. O sea, entrada-salida digital y entrada-salida analógica y luego ya a jugar. Venga. ¿Qué más tengo que poner? Alguien ya ha hecho esto. Bueno, lo había hecho en tecnología. ¿Qué más ponía ahí? No había hecho un LED en tecnología. Vale, lo voy a hacer sin resistencia. Voy a decirle, mira, el cátodo va a... Tierra. ¿Tierra cuál era? Este. Lo voy a poner... Negro. Y el ánodo va a ir a 3,3. Ah, no, no, no. Perdón, perdón. Mira, este cable no me hace falta. Lo he puesto para enseñarlo, pero no me hace falta. El cable este va a ir a... Cero. Salida digital, cero. Y este lo voy a poner verde. Y ahora le doy aquí a simulación. Que está muy chulo. Pero no ha salido el error. ¿Por qué? Debería salir un error. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde va? Ah, es verdad, sí. Te me he dado cuenta. Que el programa no está hecho, porque lo he puesto en el cero. Mal, profe, mal. Te estás desconcentrado. Hay que ponerlo en el 3. Venga, ahora sí. ¿Veis la exclamación que sale? Porque te está diciendo... Así te lo cargas. Aquí no explota, pero... Porque hay que poner una resistencia que gaste algo de intensidad. 3,3 voltios es mucha corriente para el LED. Si lo pones, te lo... En la realidad, o deja de funcionar así. Y ya no vuelve a funcionar. Entonces, hay que poner una resistencia para qué. Otra cosa que usted dirá, ¿qué tontería, profe? No, 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 no. Tú sabes que... ¿Qué le pasa a esto ahora? Ahora. Tú sabes que alguien sabe usar un ordenador cuando tiene una mano en el teclado y está en el ratón. Y está haciendo con las dos cosas a la vez. ¿Habéis visto a alguien haciendo cosas con Photoshop? Vídeos de gente haciendo cosas con Photoshop, dibujando. Si veis alguno, veis las manos de la persona y te cajas así. ¿Saben todos los comandos? Se lo saben ellos. Para girar, la R. Puedes darle aquí, pero... Queda más chulo así. Luego, el valor. Si le da... Si le da y todo va bien, salen los parámetros. Un kilo ohmio es mucho. A lo mejor, 500 ohmio está mejor. Si le pones mucha resistencia, no se enciende. Porque se gasta todo aquí. Entonces, ¿cómo sería ahora? El 13 va aquí. La corriente pasa por aquí. Y está mal puesta la resistencia. Ahí. Venga, el 13 aquí. ¿Y por qué el 13 y no otro? ¿Por qué el 13 y no otro? ¿Esto no está puesto? Ahora no da el error. Vamos a ver, ¿por qué funciona esto si yo no lo he programado? Porque está programado ya. Está, viene ya hecho todo. Está todo hecho, maestro. Y yo quiero cambiar una cosa nada más y ya os dejo, que soy muy pesado. Venga. Esto tiene bloque como Scratch. ¿Alguien lo ha visto Scratch? Todo, pues. Esto es lo mismo. Al iniciar pongo una cosa y luego hay un bucle que se repite. El LED integrado es el 13. ¿Vale? Entonces pongo el LED en alta, lo enciendo, me espero un segundo y lo apago. Vamos a poner otro número. Entonces aquí tengo definir pin cero. Lo voy a conectar cero por cambiar algo, si no. Venga, definir pin cero en alta. Luego esperar, que esperar está en control. Otra cosa, voy a copiar los dos, definir pin cero en baja. Otra cosa que nos dijo la profe ayer, que al final todos estamos de acuerdo. Yo soy profe de esto, pero cuando hay alguien que te da clase de esto, todos decimos lo mismo. Esto es probar. Yo le decía lo mismo y le dije, ¿tú sabes que yo le digo lo mismo, lo mismo a los niños? Y le dije, claro. Y le digo, es que... Esto es probar. Tú aprendes tres o cuatro cosas y luego te pone a jugar. ¿Vale? Está conectado al cero. Repasamos. Este no hace falta, ¿vale? De 3,3 voltios. No hace falta, pero hay que ponerlo. Porque vamos a hacer algunos más que sí lo tienen. No mucho, pero algunos sí. Tierra va al menos. El menos va... O sea, para mí el circuito es así, como yo lo veo. Si alguien lo puede explicar mejor que yo, o cree que lo entiende mejor, que levante la mano y diga, profe, yo lo veo así. ¿Tú no lo entiendes mejor así? Perfecto. La señal sale de aquí, cada segundo. Se enciende. O sea, manda la señal de encenderlo. Se queda un segundo encendido. Manda la señal de apagarlo. Se queda un segundo apagado. Manda la señal aquí. Algo de la corriente de los 3,3 se gasta aquí. Porque si llega aquí, los 3,3 se lo carga. La parte que llega, enciende el LED. Y el resto pasa por aquí y se va a tierra. Y entonces el circuito está cerrado. ¿Vale? Tiene que empezar en algún sitio y termina en tierra. Si no, mal. ¿Cómo se comparte esto? Yo creo que cuando os metáis en la clase, os vais a compartir. Lo que no os deja meterlo en la clase, os metéis con una cuenta vuestra y le dais enviar a... A mí no me vayáis a mandar la imagen, que yo no sé si eso está programado o no. Ah, una cosa. Es buenísimo esto. Cada vez que tú crees un ejercicio, te pones un nombre distinto aleatorio. Me encanta. Ponerle... Ponerle... 0,1. LED parpadeando. Ana de Armas y José Luis. ¿Vale? Y ya está, ¿no? Espérate. Ah, mandarlo. Enviará. La imagen está muy bien, pero a mí la imagen no me vale. Se puede compartir dándole aquí. Compartir por correo electrónico e invitar a personas. Y me podéis mandar este enlace. Y entonces yo este enlace lo veo. Me meto, veo el programa, lo veo todo. Está chulísimo para aprender, tío. Yo, ojalá fuera tenido yo cuando era joven estas cosas como ustedes. Qué suerte.